En julio de 2010, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho de todas las personas al agua y al saneamiento, por lo que cada persona debería tener acceso a una cantidad suficiente de agua segura, aceptable, asequible para uso doméstico, entre 50 y 100 litros de agua al día. Además, su costo no debe suponer más del 3% de los ingresos del hogar y no más lejos de un kilómetro de la casa. En este año 2022, la Semana Mundial del Agua se celebra del 23 de agosto al 1 de septiembre en el corazón de Estocolmo, Suecia, en donde se abordará el tema Ver lo invisible, el valor del agua. UPAP y CUATE te invitan a reflexionar sobre los problemas de la falta del agua en el mundo y cuidar su suministro. No la desperdicies ni contamines. Cuida el agua. No la desperdicies ni contamines. Cuida el agua. Gracias por ver el agua. Gracias.